suscríbete para más cópices amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en el mismo municipio de los arcarrisos donde tres mujeres hicieron compras con 89 tarjetas del programa superate podría estar ubicado el laboratorio utilizado por esta supuesta banda de chiperos para clonar estas credenciales dadas por el gobierno dominicano a personas de escasos recursos así lo informó alistin diario catalino correa quien es el director de la ades quien indicó que el departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología de la policía nacional de cat y la entidad que dirige están tras la pista de otros miembros de esta red además se reveló de una información que le suministraron alistin diario que señalan que una de las apresadas es hija del señor ramón odalis quien trabajó por muchos años en el ayuntamiento de los arcarrisos y hermana de uno de los ultimados por la policía nacional en el 2022 pertenecientes a la banda los papotrenzas también de ese municipio gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias